En 2022 fueron asesinadas 33,287 personas en México, de acuerdo con las cifras definitivas dadas a conocer esta mañana por el Inegi. Esto significa que cada día del año fueron asesinadas 91 personas. Aunque en lo que va del sexenio sí se ha registrado una disminución en el promedio diario de asesinatos, la cifra sigue siendo muy alta. En 2022 los homicidios fueron la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 44 años. De acuerdo con las cifras del Inegi, en 2022 se registraron 847,716 muertes. Las principales causas por las que murieron los mexicanos en 2022 fueron las enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, enfermedades del hígado y COVID-19. El COVID-19 pasó de ser la primera causa de muerte en 2021 con más de 238,000 muertes, a ser la quinta en 2022 con 38,508. ¿Qué país es este donde la primera causa de muerte para las personas entre los 15 y los 44 años son los asesinatos? ¿Qué país es este? Gracias.